Muy buenas tardes señores, señores, bienvenidos al fútbol. Les saludamos desde el Polideportivo Municipal de Villa del Río, donde un mes después, justamente desde el pasado 1 de febrero, fecha en que se recibía el conjunto del Puente Genil, no ha vuelto a actuar el club villarense en su habitual terreno de juego. Tras la retirada de Linojosa hubo que cumplimentar una inesperada jornada de descanso y ahora vuelve, por fin, a disputar ante su parroquia uno de los partidos más interesantes de esta vigésimo tercera jornada en el grupo cordobés de la segunda división andaluza. Hoy un duelo en la cumbre, un partido clásico, un partido de los grandes, un partido de lo llamativo, no en vano se va a disputar el derbi comarcal por antonomasia en el Alto Guadalquivir, el partido que va a enfrentar a la agrupación deportiva fútbol base de Bujalance y al Villa del Río Club de Fútbol. La agrupación deportiva fútbol base de Bujalance, heredero de aquel atlético bujalance, aquel equipo que hiciera historia en el fútbol provincial en la década de los años 70, 80, incluso 90. El conjunto bujalanceño que está ya realizando ejercicios de calentamiento sobre el terreno de juego, bajo la dirección de su técnico, Juan Benítez Barco, ahí lo tienen ustedes con la botella de agua en la mano, bebiendo con esa sudadera blanca, un conjunto bujalanceño que se presenta en nuestra localidad, pues también influido por algunas bajas importantes en su formación, ¿no? Sin lugar a dudas las más destacadas, las de los sancionados, Juan Castro y Rodri, al igual que la ausencia del máximo goleador Ico por lesión. Enfrente, un Villa del Río tremendamente necesitado. Son muchas, muchísimas jornadas las que los villarrenses llevan sin sumar los tres puntos en litigio. Esto ha provocado una caída en la tabla clasificatoria y de ahí que el conjunto rojillo ahora mismo esté tan solo un puesto por encima de la zona de descenso y tan solo con cuatro puntos de margen sobre esa zona comprometida de la tabla clasificatoria. También viene el Villa del Río, que todavía no ha salido a efectuar ejercicios de calentamiento, pues hay ausencias reseñables, ¿no? En concreto, quizá lo más significativo sea la ausencia de su portero titular mexicano, que cumple su segundo y último partido de sanción. Además, hay bajas importantes por diversos motivos, como por ejemplo es el caso de Jacinto, Prieto y algún jugador más. Lo positivo, el retorno de jugadores que poquito a poco van evolucionando de sus lesiones, siendo lo más llamativo la vuelta incluso a la formación inicial de Jesús Madueño en el lateral izquierdo. Y ya que hablamos de protagonistas, vamos con las aliaciones de uno y otro conjunto. Por parte de la agrupación deportiva Fútbol Base de Bujalance, forman de inicio Pablo, Salchi, Guerrero, Antonio Muñoz, Diego Moreno, Ortega, Jesús Medina, Juanma, Agus, Rafalillo y Manolito. Quedan en el banco para una posterior participación, Vele, Javi, Morientes, Duve y Juan Muñoz. El técnico, como hemos dicho anteriormente, Juan Benítez Barco. Por parte del Villa del Río Club de Fútbol, Roger, que forma con una alineación cuanto menos tan inesperada como sorprendente. Ya que forman de inicio Lolo en la portería, Mariano Madueño, Elena y Cristian formarán parte del eje defensivo. Centro del campo para Cris, Agapito, Pedrito y Muñoz. Rubio también ayudaría en labores del centro del campo y quedando como única referencia ofensiva la de José Luis como jugador más avanzado. La sorpresa, el banquillo con jugadores como Debes, Majuelo, Robles y Sergio del Moral que acompañan al juvenil Miguel Ángel en la convocatoria realizada por el técnico marmolejeño. El árbitro del encuentro es el colegiado cordobés Eduardo Blanco Font. Un colegiado que la pasada o en esta misma temporada dirigiera al Villa del Río en Tierras Palmeñas. En Palma del Río en concreto estará asistido en las bandas por Teso Rodríguez y Martínez Moreno. Tarde espléndida aquí en el Polideportivo Municipal, tarde calurosa, se espera muy buena entrada de público. Ya estamos viendo a los primeros aficionados bujalanceños aquí en la tribuna del Polideportivo Municipal. Y qué diferencia con el partido de la pasada temporada donde prácticamente como se suele decir caían chuzos de punta, llovía muchísimo. Pues en esta ocasión los extremos se tocan y de aquella intensa lluvia del pasado ejercicio en la actual sol, calor y agradable temperatura para ver lo que ocurre en este duelo de rivalidad comarcal entre bujalanceños y villarrenses que comenzará aproximadamente en media hora. Y aquí estaremos nosotros con todos ustedes para retransmitir este encuentro para la televisión local de Villa del Río. Hasta entonces, muy buenas tardes y hasta entonces.